Miles de chinandeganos salieron a las calles para celebrar el Día de Alegría Nacional cuando hace 41 años huyó el tirano Somoza ante el embate firme y glorioso de las fuerzas guerrilleras liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hemos visto tantos logros que no habíamos visto en 15 años. ¿Por qué? Tenemos todo Nicaragua, hasta los últimos rincones, luz, carretera, provisión, las personas pobrecitas con sus casas, entonces nosotros vamos a seguir adelante y que no se equivoquen, que vamos a ganar Dios primero. Una dinastía de más de 40 años que sucedió a los corruptos del neoliberalismo, del somocismo proyankista. El FCLN, mediante una larga lucha, donde este pueblo donó a esta tierra de Nicaragua con su sangre más de 50.000 héroes y mártires, daba por terminada la dictadura somocista. Todos los que llevan su bandera roca y negra, asistándola en respaldo al comandante, ¡Viva Daniel! Con marchas motorizadas y tomando en cuenta las medidas preventivas ante la enfermedad respiratoria, los chinandeganos y chinandeganas de los 13 municipios de este departamento mostraron su alegría y gratitud por los éxitos y logros alcanzados con el buen gobierno sandinista. Hay multitud de obras que tienen que ver con beneficios a la población en el área de la salud. No solo unidades hospitalarias, sino que también la atención especializada, la atención directa, la salud, no es, como dijo un compañero en los medios de comunicación, no es una mercancía, sino un derecho que se ha reivindicado a través del gobierno de reconciliación y unidad nacional, que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. El triunfo del pueblo nicaragüense contra la dictadura mostró que la libertad adquirió un nuevo significado de paz, amor y justicia, desterrando el odio y el terror. Llegó a la luz de la alegría, razón por la cual, 41 años después, seguimos celebrando en familia y comunidad. Desde China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias.